Me dijo que Julián entró hecho una furia, pero que Montalbán lo manejó con cintura. No sé, eso es lo que me dijo esta mina, yo qué sé. Ah, mira, muy bien. Es el primer paso, ahora tenemos que ver cómo manipulamos a Julián. Paso a paso, vamos bien. Bueno, acá le dejo un café al señor. Gracias, ¿qué? Un juguita. Otro café con leche al otro señor. Y te dejo unas medias lunas también. Con invitación de la casa, vos no digas. ¿Cualquier cosa me avisás? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, permiso. Gracias. Papelón, ¿no? Sí. ¿Mucho? ¿Me perdonás? ¿Me perdonás? Mirá, ¿para que no haga más papelones? Cada vez que mamá te diga de ir a esa mansión, vos me avisás. ¿Ok? Sí, papá. Vamos, chichín. ¿Qué pensás? ¿Eso? Sí. Vos me tenés que prometer que no le vas a decir nada a papá. No, no, de nada. No está apretado. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Pa. Sí, mi amor. ¿Por qué no querés que vaya a la mansión? Eh... Porque Matalban es una mala persona. Y me quiere complicar la vida. ¿Y entonces por qué no dejás la fábrica si te dedicás a los autos? Porque lo de los autos no va. No va a ser. ¿Por qué? ¿Por dos? No, no. Es un tema de presupuesto, pero no va a ser. Come, come algo, mi amor. No, no. Eh... Y también te quedás en la fábrica por Cicela, ¿no? Yo a Cicela la quiero. Pero me quedo porque necesito trabajar. Come, dale. ¿Noé? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bueno, sí, siempre cuesta cobrarle a los clientes. Ah, bueno. Bueno, sí. Sí, un poquito de paciencia. ¿Y el gordito cómo anda? Bien. ¿Leo? Y bueno, mi amor, son cosas de pareja, pero sí, ya va, ya va, ya va, ya va a pasar. No, no, no tenés ninguna buena noticia para darme. Emilio, por favor, ahora que no es tu mamá, decime qué pasó con Vicky. ¿Por qué se puso tan mal? Porque es lo que te conté. ¿Por qué? Estábamos hablando del accidente, tu hermana empezó a recordar, Vicky. ¿Tu nombre? Victoria, Vandy. ¿Podés decirme dónde estás? En mi casa del barrio. Así es, estás en tu casa del barrio. Te desmayaste. Sí. Me desmayé. Estaba en una plaza con Emilio. ¿Dónde está Emilio? Él está en el living. Él nos contó que estaba con vos. Y que estaba ayudándote a entender tus recuerdos cuando te sentiste mal. Ay, Emilio, ojalá, ojalá que vuelva a ser todo como antes. Que se acuerde quién es Lorenzo y que vuelva con nosotros. Bueno, bueno, pero tengamos paciencia. Así no seamos ansiosos, por favor. Sí, sí, pero está recordando. Sí, sí, está recordando así cosas sueltas. Yo me doy cuenta, ¿entendés? Palabras, imágenes. Tiene así como flashes de lo que ella vivió. Es algo bueno. Está recordando mío. Sí, sí. Y crucemos los dedos. Crucemos los dedos así para que Vicky vuelva a ser feliz. Ay, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá. Estoy casi segura que esas imágenes eran del día de mi accidente. Me asusté. Empecé a sentirme mal. Me faltaba el aire. Eso es normal. Porque esas imágenes están relacionadas con el momento traumático que vos viviste. Por eso te afecta tanto. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hablamos esta mañana. Descansar. Y buscar el apoyo y la contención de todo lo que te rodea. Cuando esas imágenes vienen, yo no las puedo controlar. Es como si vinieran de golpe. Como si invadieran mi cabeza. Esto puede ser un proceso largo, Victoria. Vos no tenés que estar sola. Yo voy a estar con ella. Victoria. Apóyate en mí. Victoria, hija. ¿Por qué? Porque no podía permitir que fueras corriendo detrás de tu verdadero padre. Hija. ¿Estás bien? ¿Recordaste algo más? ¿Qué pasa, Victoria? Mi amor, ¿por qué me miras así? Bueno, acá te traje la historia clínica que me pediste. Muchas gracias. De nada. Mirá vos, volví a la Luciana de antes, ché. Ay, ¿qué por qué? No sé. Se te ve radiante. Sí, no sé. Estoy mejor. Puede ser. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Por algo en especial? No, no, por nada en especial. ¿Pero estás bien? Estoy bien, sí. Genial. Además, la verdad que, nada, está bueno poder hablar así con vos. Está bueno. Sí, es mejor. Es un alivio. Es un alivio. Sí. Total. ¿Y Marcos? Bien, está bien. Gracias. ¿Y vos? Y yo, bien. Bien. Eh, tratando de no volver a cometer los errores del pasado. Me alegra que una persona que quiero mucho esté bien, esté feliz. La verdad, posta, ¿eh? Bien. Bueno, es muy dulce lo que decís. Bueno, no me dejes hablar más de mí. Contame de vos. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Bien. Dale, hay algo que no me estás contando. No, bueno, sí, sí, hay algo, pero no tiene que ver conmigo. Creo que hay algo que pasó que deberías saber. ¿Qué pasó? Bueno, viste que la neuróloga salió de urgencia. Bueno, fue a ver a Victoria. ¿Qué le pasó? No sé bien qué pasó, pero... Nada, me parece que tenías que saberlo. Eso. Estoy agotada. Me gustaría descansar. Sí, por supuesto. Es eso lo que vos necesitas. Mucho descanso y contención. No hace falta internarla, entonces. No, quédese tranquila. Lo que necesitas es descansar todo lo que ella pueda. No me muevo de acá, al menos que vos me lo pidas. Quédate conmigo. Hasta luego, Victoria. Disculpe que no la acompaño, doctora. No, no se preocupe. Está Emilio afuera. Gracias por todo, eh. ¿Qué pasa, Victoria? ¿Llamo a la doctora? No. Con vos quiero hablar. Decime. ¿Y de qué te acordaste? Me dijiste que no podías permitir que salga corriendo detrás de mi verdadero padre. Octavio no era mi papá. Amá. Hablá. Tranquilo, bebé. Mira que el padrino está cachuso, ¿eh? Bueno. Tenías muchas ganas de verme. Yo más, yo muchas. Mucha ganas más. Sí, yo también. Te extrañé mucho, de verdad, ¿eh? Yo también. El padrino es fuerte, mirá. Está cachuso, mirá. Parece un viejito, parece un viejito, mirá. Estoy un poco cachuso, ¿verdad? Como dice tu papá, pero te prometo que cuando esté mejor te voy a llevar a pasear a donde vos quieras. Vos elegís el lugar, yo te llevo. Bueno, vale. ¿Eh? ¿Prometido? ¿Palabra? No, mentira. Ahí está. Me va a comer algo que tengo hambre. Sí, se abrí el heladero y morfate todo. Tranquilo, vamos. Vení, 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 vení. Dame un abrazo, vení. Venga. Te extrañé mucho, ¿eh? Sí, yo también. Yo también. Entrale, vamos, entrale, ¿eh? Con todo. No, no mucho, no. Morfate todo, todo. Dale. Sí, yo te dejo, dale. ¿Qué le pasa? Si te cuenta, Renato, me dio caída. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Gabriela lo llevó a la mansión de Montalbán. No. Sí, sí, no sabe, no sabe la que me... No, yo no puedo entender. Todavía no lo puedo entender. Cuando me enteré lo fui a buscar. Pero cómo puede ser que Gabriela no se dé cuenta que Montalbán es un peligro. No se da cuenta. No se da cuenta. No sé si no lo quiere ver o no lo ve. No, no, lo ve, lo ve, lo ve. Se da cuenta, se hace la gila. ¿Qué no se va a dar cuenta? No sé, no sé cómo definirla. Gabriela, te digo... No sé si es mala. Lo que sé es que Nano ahí no va a estar. Está bien. Hola, perdón. Hola. Hola, Julián. Adolfo. Hola, Adolfo. ¿Cómo andás, querido? La verdad que no entiendo nada. Podías haberte matado. Sí, sí, por suerte estoy hablando con vos ahora. Sí, suerte, muñeca, porque otros hubiera matado seguro. Bueno, ahora ya está, yo estoy bien. Te llamo porque el grupo inversor retiró el auto saboteado a la escudería. No quieren saber más nada del tema. No hay más un peso. Y no me sorprende, Adolfo. Es increíble todo esto. ¿Del mecánico alguna novedad, algo? No, la verdad que no parece como se lo hubiera tragado la tierra. No entiendo nada. Yo sí. Yo entiendo todo. Explícame, porque la verdad que no... El tema es que no tengo pruebas, Adolfo. Pero llaman a Karen Cana. Vos quedate tranquilo. Yo estaba muy ilusionado de volver a trabajar de nuevo con vos, Julián. Yo también. La próxima la hacemos bien. La hacemos con el cabezón. Dale. Nos vemos. ¿Sí? Imaginate, el grupo inversor no quiere invertir más. Clarísimo, ¿no? ¿Cómo andalba? Es un pedazo de mierda. Hola, mi amor. Ya es el cuarto mensaje que te dejo. Por favor, necesito hablar con vos. Yo sé qué hice y dije cosas que no debía, pero... Necesito pedirte disculpas. Por favor, llámame. Te amo. Por favor, llámame. Te amo. Si estás en problemas con Gisela, resólvelos. Son solo problemas de pareja, señor. Bueno, escucha esto. Desde que estás saliendo con vos, dejó de joder. Dejó de humear por todos lados. ¿Y así va a seguir? Sí, pero no pudiste controlar a Julián. Tené la controlada Gisela. Quédese tranquilo, señor. No va a haber inconvenientes. Perdone la indiscreción, ¿no? Pero... ¿Qué pasó con Gabriela? Ah. Dimos un paso muy importante. ¿Se va a quedar a vivir acá? Eso espero. Vamos a ver, vamos a ver. Es un paso que hay que dar todavía, pero tiene todas las condiciones para suplantar el rol que ejercía Teresita. Le calza perfecto el rol. Y yo no me rindo. Ya me conoces. Siempre, siempre logro lo que quiero. Por favor. Mamá, por favor. Decime algo. Necesito saber si lo que recordé es, ¿verdad? Octavio. ¿No era mi papá? Estás muy alterada. Trata de descansar. Hablamos más tarde. Hablamos ahora. Victoria, por favor, no quiero que te pongas peor. Lo hablamos después, ¿sí? No quiero hablar después, mamá. Quiero hablar ahora. Deja de dar vueltas. Recuerde que eso también lo hacías en la iglesia de las vueltas. Octavio. ¿Era o no era mi papá? Habla, mamá. Está vivo. Mi papá está vivo. Perdón. Está vivo. Está vivo. Mi papá está vivo. ¿Quién es? Perdóname. Victoria, perdóname. Mamá, habla. Decime quién es. ¿Quién es mi papá? No. No. Mamá, ahora no. Ahora no puedo. Mamá, vuelve. Mamá, mamá. ¡Volve! ¡Mamá! Mamá, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué? Elena, Elena. ¿Qué pasó, Lomi? Victoria. Victoria recordó que Octavio no era su padre. Dios mío. Todo vuelve a repetirse. Dios mío. Y me va a volver a odiar. Luquitas, te vamos a convertir en el chico de la moto. A lo Mickey Rourke, en la ley de la calle, la tenés la película, ¿la viste? No. Extraordinaria, blanco y negro. Mirala porque te va a partir la cabeza. Escuchame. ¿Te gustan los bichitos estos? Sí, me encantan. Sí, perfecto, perfecto. Elegí la que quieras. ¿Eh? La que quieras es tuya. ¿En serio? Sí, sí. Esa quiero. Epa, buena elección. La mascarita elegiste. Me gusta, me gusta, me gusta. La compramos y te amamos de nuevo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.